Un saludo ahí para los cuñados de allá de Dallas, Texas, mis carnales allá en Luciana, que de lo que se pierden, pero hay que chambear para ganar dólares, es quien le ganas. Buenas tardes, mi nombre es Emaquidoyala, soy la reina de la comunidad de Miguel Alemán, y estamos en el coleadero de la Virgen de Guadalupe, y los invitamos a que vengan, y le mando saludos a todos los charros que van a participar hoy. Buenas tardes, grupos de herencia, soy el príncipe de la comunidad de Miguel Alemán, y los invitamos a que participen en este evento de Tacoma. Un saludo a Washington, nuestra empresa, política, de hierro, un saludo a Washington, un saludo para todas las grandes que se han recibido en Estados Unidos, en el estado de California, en Texas, en Luciana. En parte de alobos los dedos, es que te ganas que duernes, y acá nos esperamos para que te haya. ¡Calla! ¡Es que te ganas! ¡Calla! ¡Es que te ganas que duernes! ¿Aquí está mi cuñado? ¿Al cien? Toda la gente ahorita que está en Luciana, Ponchillo, Mazarillo, todos ellos, Iván, Oscar Sánchez, mirenles, aquí los esperamos para cuando vengan. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos acompañó en este evento, especialmente a todos los charros, a toda la gente que hizo efectivo este evento. Yo les doy la gracia a toda la gente, a toda la gente que nos escuche por allá, los que están allá en Estados Unidos, aquí nos esperamos, el ambiente está bueno, y ánimo raza. Un saludo para la familia Aliera. Sí, 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 sí. Con las Zanas de Guanas. Que ya juega. Porque,очки, va a seguir avanzando, comandona la música, de los temas que tenemos para ustedes amigos de Panas, navegante, compadre, que estamos realizando. Saludos a todos los paisanos. Saludos a todos los paisanos.